¿Alguna vez te ha pasado el siguiente escenario? Estás listo con tu grupo de roleo decidiendo cuál va a ser la nueva campaña pero nadie se logra poner de acuerdo y surgen las siguientes interrogantes Bueno muchachos, es hora de comenzar una nueva campaña de rol pero antes tenemos que tomar una decisión ¿Qué juego quieren jugar? Oh, eh, no sé, tengo ganas de probar algo nuevo, pero que no sea tan distinto, ojalá lo mismo A mí me da lo mismo, mientras no tenga demasiadas reglas complejas recuerda que soy un hombre ocupado y no tengo mucho tiempo para esto Primero que nada, a mí no me interesa siempre y cuando se me dé la libertad de personalizar a mi personaje como me dé la gana Comprendo, momento, tú no eras rojo antes Amigo, llevamos más de 5 años jugando rol y aún me confundes con mi doble más famoso Sí, es verdad, tú no eras Juan Carlos Fox A ver, a ver, tomemos una decisión porque estamos aquí puro perdiendo No, 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 estamos perdiendo tu caso No, 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 estamos perdiendo plata No, 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 no Estamos perdiendo plata, no quiero ser otra parte de palme Es decir, en lugares donde están Si vamos a tomar una decisión seria, ¿o no? Esa sería cosa del mal Si no vamos a escuchar en paz, pues por lo menos escuchen a mí que soy una persona de recorrer Silencio Tenemos que tomar una decisión ¿Qué juego vamos a jugar? No sé, decide tú Hola, soy el Dr. Maltini Estudios revelan que a 4 de cada 5 roleros les ocurre esta situación alrededor de todo el mundo Cuando un grupo termina una campaña larga y surge la inminente necesidad de cambiar de rumbo hacia otro manual Así que las estadísticas dicen que probablemente te ocurra esto a ti, que estás viendo esto ahora Así que hoy les vengo a mostrar la mejor solución a la gran interrogante ¿Y qué juego de rol jugamos ahora? Para cuando esto ocurra y no sabes qué decir, la respuesta es muy fácil Pathfinder, segunda edición ¿Qué? ¿Que aún no sabes cómo se juega y de qué se trata? Tranquilo, para eso está el doctor aquí Y lo veremos a continuación en un nuevo capítulo de Rolme Para entender y jugar Pathfinder, primero tenemos que saber dónde se origina esta historia y su mundo Las aventuras de este manual nos llevan hacia el planeta Golario El cual fue devastado hace 10.000 años por una brutada y única que arrasó imperios, reformó los continentes y casi termina con toda la vida en el planeta Los sobrevivientes del cataclismo se vieron obligados a reclamar de nuevo sus tierras y defenderlas de nuevas razas que aparecieron en ella Algunas emergieron de las entrañas de la tierra buscando el cielo como los enanos y otras, como los elfos, llegaron desde planetas cercanos a reclamar antiguas ruinas Por siglos se afanaron en restaurar sus imperios, pero nadie prosperó tanto como los humanos, esparciéndose en cientos de imperios y naciones de las más variadas culturas La humanidad floreció bajo la tutela de Aroden, un humano sobreviviente del cataclismo Quien adquirió poderes divinos con la poderosa piedra estelar, creando la ciudad de Absalom y guiándola hasta convertirla en la ciudad más grandiosa e importante del mundo Aroden estaba profetizado a llevar a los humanos a una mítica era de la gloria Pero lamentablemente se murió, así que esto echó abajo la profecía y la creencia en ellas, sumiendo al mundo en la tumultuosa era de los presagios perdidos Y es aquí donde se centra la narrativa de Pathfinder, en un tiempo de incertidumbre y oportunidades, perfecta para aventureros y héroes La creación de personaje está bastante más simplificada y clarificada que antes, sin perder la cualidad esencial de Pathfinder Que es lo personalizable que son los personajes jugables, esto gracias al uso de los dotes Que son aptitudes especiales que puedes escoger para mejorar las habilidades de tu personaje dependiendo de su contexto Para crear a tu personaje nos serviremos de la hoja de personaje y las reglas del manual Lo primero es tener un concepto de lo que te gustaría jugar Una poderosa criatura mágica capaz de controlar a los animales O un híbrido de dos razas enemigas condenado a sobrevivir en los bajos fondos gracias a su astucia O un conejo azul llamado Juan Pablo Badulaque Básicamente, a quien te gustaría interpretar en una aventura de fantasía Tu personaje se define por seis características bases que definen sus habilidades y la forma en la que se relaciona con el mundo Cada característica comienza con un nivel medio de 10 puntos Los cuales irán incrementando o reduciéndose de a dos en dos por cada mejora o defecto de característica que posees Estas dependen de tu ascendencia y bagaje En el mundo de Pathfinder hay cientos de ascendencias distintas Pero en el manual base se te presentarán seis ascendencias de las cuales escoger Para añadirle a la hoja de personaje las mejoras de característica, dotes y demás atributos hereditarios de tus padres Una vez que ya tengas clara tu composición genética Deberás añadirle un bagaje a tu personaje O sea, todo aprendizaje, trauma o habilidad que adquiriste antes de ser un aventurero profesional Esto te dará, además de contexto narrativo, mejoras de característica, dotes y entrenamiento en habilidades específicas Ahora, debes elegir de qué manera descontinuar la membresía a la vida de tus enemigos Con poderosa magia arcana Con puñaladas rastreras por la espalda a los chorizos O con un hermoso hachazo en la cabeza Esto lo define tu clase La cual te proporcionará con habilidades y poderes que irán aumentando a medida que subes de nivel Para convertirte en el héroe que estás destinado a ser Héroe entre muchas comillas Excelente ¿Está lista mi hoja de personaje? ¡Alto ahí, muchacho insolente! Después, tienes que aplicar otras cuatro mejoras más a la puntuación de característica de tu personaje Eligiendo una puntuación diferente para cada una También incrementándolas en dos Por último, calcula los modificadores correspondientes a cada característica dependiendo de su valor Y anota tus dotes y las habilidades que tengas entrenadas en la hoja de personaje ¡Listo! Ya tienes tu hoja de personaje lista para partir ¿Y este pelmazo dónde cree que va? Si vamos a jugar acá o no? El juego funciona con el clásico sistema de 20 El narrador propone una escena y un contexto Los jugadores deciden cómo se relacionan con el mundo propuesto por el narrador Y si dicha interacción tiene una dificultad El narrador fijará una clase de dificultad con un número del 1 al 30 Dependiendo de qué tan difícil sea la acción Siendo 1 muy fácil y 20 el máximo humanamente alcanzable De ahí hasta el 30 es una dificultad sobrehumana Pero alcanzables El jugador entonces deberá lanzar un dado de 20 Y al resultado sumarle el modificador de característica o habilidad asociado a la prueba Y si supera la clase de dificultad La acción se considera un éxito Si no la supera, se considera un fallo Pathfinder 2ª edición agrega la posibilidad de aciertos y fallos críticos Si fallas o aciertas por más de 10 puntos a la clase de dificultad El resultado será extremo en su resolución Para bien o para mal El combate sucede de manera muy similar Cada personaje tiene una clase de dificultad basada en sus capacidades de defensa Llamada clase de armadura Y para lograr acertarle un ataque Deberás superar su montaje con una tirada de ataque Una vez que supere su clase de armadura Lanza los dados de ataque asociados a tu ataque Para ver qué tantos puntos de golpe le han restado Ojo! Hay ciertas criaturas que son resistentes a ciertos tipos de daños Y reciben la mitad Y otras son completamente inmunes Así que tenlo muy en cuenta a la hora de atacar O perderás el tiempo Y probablemente hasta tu vida Cada jugador tiene tres acciones por turno Que van desde moverse Atacar, accionar, investigar el entorno O bien lanzar algún conjuro Además de una reacción y una acción gratuita para habilidades específicas Algunas actividades más complejas requerirán más de una acción Para lograrse Como realizar algún conjuro complejo O dar primeros auxilios a un compañero caído Lo cual hace mucho más fácil la economía de acciones Con respecto a la edición anterior En cuanto a este manual La principal mejora que tiene con respecto a su primera edición Es la simplificación y organización del manual Es mucho más sencillo buscar los dotes y habilidades específicas En un manual que los separa por temáticas El sistema de creación de personajes Es bastante más simplificado Sin que eso le reste opciones Tanto las ascendencias como la clase de personaje Te entregan dotes específicos que puedes elegir O bien usar dotes generales Lo que permite que hayan dos Enanos, gladiadores, guerreros, hermanos Que tengan dotes totalmente distintos A pesar de tener la misma ascendencia Clase y bagaje Y con todo esto en mente Podemos por fin meternos de lleno En este emocionante mundo Y vivir las maravillosas aventuras Que nos depara este precioso manual Como por ejemplo Meternos en la sociedad Pathfinder Que da nombre al juego Esta es una organización de aventureros Dedicado a explorar y documentar el mundo de Golario Quienes prestan servicio y financiamiento A expediciones y campañas a lugares remotos En búsqueda de riquezas Antiguos tesoros Conocimientos olvidados Historias O simplemente buscar alguna anécdota simpática Asociada al genocidio de una raza En manos de los no muertos Así, los jugadores deben tomar el rol De intrépidos viajeros En búsqueda de lugares desconocidos Y peligros inminentes Muchas veces esto los pondrá en el camino De acontecimientos mucho más grandes Que los llevarán a decidir Si son héroes o villanos Y tú ¿Qué clase de personaje y aventura Quieres vivir en Pathfinder? Cuéntanos en los comentarios Yo soy el Dr. Maldini Y nos vemos próximamente En un nuevo capítulo De Rollverse Por supuesto Si te gustó este video Dale like Compártelo Y no te olvides de suscribirte Para más aventuras Y si de verdad te gustó El mundo de Pathfinder Y quieres saber más Sobre su universo Aquí hay otro video Que no te puedes perder Dale click O te caerá Mi maldición No, no, no